... Vivimos una época convulsa. La actual crisis económica ha puesto de manifiesto ante los ojos de muchos ciudadanos que los gobiernos no son realmente los órganos que detentan el poder mundial. Las noticias nos cuentan cómo naciones enteras son juguete de unas fuerzas misteriosas a las que hemos dado en llamar los mercados. Que deciden quién es rico y quién es pobre. Qué país es próspero y cuál se ve atenazado por la miseria. Ya no parece tan descabellada la idea de que existan organizaciones que desde la sombra manejan los hilos del mundo. Diversas teorías de conspiración, avaladas todas ellas por una llamativa cantidad de pruebas circunstanciales apuntan a la posibilidad de que diversos grupos desde las sombras detenten un poder mucho mayor que el de los gobiernos. Ellos serían los que escribirían la historia de la humanidad. Los que trazarían el guión de las guerras y las crisis económicas, de las modas y los valores vigentes, convirtiéndose desde el anonimato en los verdaderos arquitectos del futuro. A lo largo de los tiempos, la identidad de los sospechosos ha ido evolucionando. Tradicionalmente, se pensaba en sociedades secretas, como la masonería y otras, que maquinaban para influir en el curso de los acontecimientos. La principal organización de este tipo eran los Illuminati, una élite dentro de la élite fundada en el siglo XVII. Se dice que la revolución francesa y la fundación de los Estados Unidos fueron resultado de su estrategia. Con el paso del tiempo, los miembros de este grupo habrían pasado de conspiradores clandestinos con buenos propósitos, a dominadores implacables que solo buscan conservar su poder. Desde hace algún tiempo, la opinión pública está también muy sensibilizada con el poder que ejercen los clubes de reflexión, redes de influencia o reuniones de líderes globales, como el Foro Económico Mundial de Davos y, sobre todo, el Club Bilderberg. En estas reuniones, se citan una vez al año a puerta cerrada políticos, empresarios, financieros, dueños de medios de comunicación y expertos del máximo nivel mundial para tratar sobre los temas de actualidad y el curso de los acontecimientos durante los próximos tiempos. Muchos creen que en estos foros no solo se reflexiona, sino que se decide el curso de los acontecimientos, convirtiéndose, de hecho, en un gobierno mundial que organiza y manipula sin haber sido elegido democráticamente por nadie. Desde que se desató la reciente crisis financiera, la opinión pública se ha ido haciendo cada vez más consciente del poder de los bancos e instituciones capaces de torcer la voluntad hasta de los gobiernos más poderosos. Entre poderosos lobbies financieros y agencias de calificación que dan y quitan su beneplácito, arruinando a países enteros, un hombre brilla en este terreno con luz propia, el del poderoso banco Goldman Sachs. Son muchos los que ven con suspicacia el hecho de que antiguos ejecutivos y colaboradores de este banco se estén colocando en puestos del máximo poder económico en gobiernos de todo el mundo, como el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, o el primer ministro italiano, Mario Monti. ¿Quiénes son los amos del mundo? ¿Hasta dónde llega su poder? ¿Estamos en manos de los designios de poderosas organizaciones de cuyo funcionamiento apenas sabemos nada? En la respuesta a estas preguntas puede estar la clave de nuestro futuro. El nombre Illuminati, plural latino del término illuminatus, es decir, iluminado, ha sido asignado a gran variedad de reformadores y conspiradores religiosos, sociales y políticos, hasta el punto de haberse convertido en símbolo de todas las sociedades secretas y de todas las conspiraciones. La Orden de los Illuminati fue fundada por Adam Weishaupt el 1 de mayo de 1776. Había estudiado con los jesuitas y era profesor de derecho canónico en la Universidad Bávara de Ingolstadt. Concibió la idea de fundar una escuela secreta de sabiduría donde jóvenes intelectuales de gran talento pudieran acceder a áreas del conocimiento prohibidas por el clero en las universidades alemanas y poco a poco ir acaparando áreas de poder más extensas. Era esencial mantener el secreto para evitar los ataques de los jesuitas, de forma que en apariencia la orden funcionaba como un club social. Durante los primeros años no tuvieron problemas con las autoridades bávaras, pero su expansión coincidió con un periodo fuertemente represivo. Aunque no había elementos para considerarlos una organización revolucionaria peligrosa, los Illuminati se convirtieron en sospechosos políticos. A raíz de un decreto del 2 de marzo de 1785, los Illuminati fueron perseguidos en toda Alemania y proscritos en Baviera. Weishaupt fue desterrado junto a otros maestros. En 1786 la orden se había disuelto por completo, pero supuestamente algunos miembros se extendieron por otros países, especialmente Francia, los Países Bajos y los Estados Unidos. Son muchos los teóricos modernos de las conspiraciones que apuntan a que este paso a la clandestinidad no hizo sino incrementar su poder, convirtiendo sus actividades y su propia existencia en algo completamente desconocido para la opinión pública. Estos autores ven en acontecimientos históricos como la Revolución Francesa, el nacimiento de los Estados Unidos o la Revolución Rusa, la mano de los Illuminati. Según las diversas teorías, tras su forzada desaparición de escena, los Illuminati habrían adoptado diferentes nombres y formas, extendiéndose por distintos países y promocionando doctrinas tan diversas como el anarquismo, el comunismo o el republicanismo, siempre con los objetivos en mente de la secularización de la sociedad y la abolición de la monarquía. Por ejemplo, George Washington y Thomas Jefferson, padres de la nación estadounidense, eran unos profundos conocedores y admiradores de la obra de Weishaupt. Quienes creen en su poder actual, ven la mayor prueba de ello en que su símbolo se encuentre presente en los billetes de un dólar. Una pirámide cuya cima, que representa a la élite, es esclarecida por un ojo que lo ve todo y domina una base ciega, hecha de ladrillos idénticos, la población. Las dos menciones en latín son muy significativas. Novus Ordo Seclorum, significa nuevo orden de los siglos, o lo que es lo mismo, nuevo orden mundial. Y Anuit Septis, que puede traducirse como, favorece aquello que ha empezado. Y precisamente eso es lo que se preguntan muchos seguidores de esta historia. ¿Qué es lo que comenzaron los Illuminati? ¿Y a dónde quieren llegar?